guía rápida para que comprendas cómo considerar las dimensiones adecuadas para el diseño que le pedirás a tu proveedor. Para empezar es necesario conocer el tamaño de la bahía más adecuada para los productos que almacenarás entre dos marcos, incluyendo la cantidad de niveles que esperas estivar. Trabajemos como ejemplo con un pallet de 40 pulgadas por 48 o de 102 metros de ancho por 121 de profundidad. Las siguientes dimensiones te servirán de referencia para calcular otros diseños basados en la dimensión del pallet que vas a utilizar. Para cada pallet se necesita tener una separación de 100 milímetros o 4 pulgadas entre la carga y el marco, así como 100 milímetros o 4 pulgadas entre un pallet y otro y entre el siguiente pallet y el marco adyacente. Luego toma el ancho de cada pallet para obtener el ancho necesario de cada bahía. Por ejemplo, dos pallets de 102 o 1020 milímetros de ancho más 100 milímetros tres veces te dará un total de 2.400 milímetros o 2.40 metros en total. Para este caso las vigas estándar del mercado son de 2.44 metros. El largo se mide de conector a conector. La capacidad de las vigas es calculada multiplicando el peso de la carga en cada pallet por la capacidad de pallets por nivel. Por ejemplo, dos pallets con un peso de 2.500 libras cada uno por nivel será igual a 2.500 por dos pallets por nivel igual a 5.000 libras de capacidad por cada par de vigas en un nivel. Lo siguiente es examinar la profundidad necesaria de los marcos. La aplicación típica de marcos necesita tener 6 pulgadas o 150 milímetros menos que lo que sobresale un pallet de cada marco. Por ejemplo, un pallet estándar tiene una profundidad de 48 pulgadas o 1.22 metros, equivalente a 1.220 milímetros. El pallet por tanto necesita sobresalir 3 pulgadas o 75 milímetros al frente del rack y 75 milímetros por detrás del rack. Esto le dará la oportunidad al operador de montacargas de asentar el pallet sobre las vigas cuando está colocando la carga en el bastidor. En este ejemplo, el rack tendría que ser de una profundidad de 1.07 metros o 1.070 milímetros calculado así. 1.220 milímetros de profundidad del pallet menos 2 veces 75 milímetros igual a 1.220 milímetros de profundidad del pallet menos 150 milímetros igual a 1.070 milímetros. Ahora calculemos la altura deseada de los marcos. Se necesita una holgura mínima de 6 pulgadas o 150 milímetros entre la carga y la parte inferior de las vigas de cada alveolo. Así que dependiendo de la altura de tus pallets, súmale 150 milímetros y tendrás el espacio de aire requerido para cada posición de tarima. Por ejemplo, si la altura de tus pallets es de 1.020 o 1.200 milímetros, súmale 150 milímetros y tendrás una altura mínima de 1.350 milímetros o 1.35 metros. Ahora supongamos que para la capacidad de carga de tus vigas necesitas vigas de 100 milímetros de peralte más el espacio requerido de aire de 1.350 milímetros te dará niveles de 1.450 milímetros de altura. Si el espacio de tu almacén necesita dos niveles de vigas, es decir, tres niveles de almacenaje, tienes que sumar 1.450 milímetros por dos niveles resultando una altura mínima de marcos de 2.900 milímetros o 2.90 metros. Considera tener también una holgura mínima de 300 milímetros o 30 centímetros entre tu carga superior y los techos, lámparas o estructura superior del almacén. La capacidad de peso de los marcos viene determinada por la suma de las cargas de todos los niveles. En este caso, tomando el peso de los pallets soportados por las vigas, tendrías un peso total de 2.500 por 4 igual a 10.000 libras. Con esta información debes ir a las tablas de capacidad del fabricante para elegir el perfil de marco que se adapte a esa capacidad de carga. Si estás considerando agregar más carga o más niveles en el futuro, debes dejarlo contemplado desde el inicio para comprar los marcos adecuados a esas cargas máximas y así no tener que pensar en agregar extensiones a la estructura, lo cual desde mi punto de vista es completamente incorrecto a menos que tengas la asesoría de un ingeniero estructural. La configuración final para este ejemplo que hicimos es de un rack de 2.44 metros de ancho, unos 0.7 metros de profundidad y 2.90 metros de alto con vigas de 10 centímetros de peralte. En cada sistema de estanterías, diferentes configuraciones soportan diferentes capacidades de carga de paletas o tarimas. Esto es un marco de estantería y esto es un larguero o viga. Los límites de carga de cada sistema de estanterías están limitadas por el diseño de las vigas o largueros y por los marcos verticales. Todo depende de qué pieza tenga la clasificación de carga más baja. Para un sistema convencional o selectivo, por ejemplo, cada bastidor vertical soporta la mitad de las cargas soportadas por cada par de vigas acopladas a él. Las cargas acumuladas de la viga son la carga vertical aplicada sobre el bastidor. La siguiente ilustración muestra un sistema de estanterías convencional. Si asumimos que este sistema está diseñado para que cada viga cargue 5.000 libras y cada bastidor cargue 24.000 libras, tendríamos la siguiente situación. Las vigas no están sobrecargadas porque cada una está soportando 2.000 libras, menos del límite de 5.000. El bastidor de la izquierda está soportando 14.000 libras. Sin embargo, el segundo bastidor de izquierda a derecha soporta 14.000 libras por las vigas del lado izquierdo y 14.000 libras por las vigas del lado derecho. Si sumamos esas cargas, tenemos 28.000 libras en total. Es decir que está sobrecargado 4.000 libras más del límite de 24.000. Tener señalizado el sistema con placas de características ayuda al personal a evitar estas situaciones peligrosas en las que se mueven o agregan vigas al sistema original. Esto es entonces la forma más básica de calcular los componentes que necesitas para configurar un rack para almacenar tu carga de una manera eficiente y segura. ¿Qué te parece esta información? Si necesitas asesoría para configurar tu sistema de almacenaje, escríbeme por mensaje directo.